Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy día venimos con un nuevo tema. Nos toca el área de comunicación. Y vamos a hacer algo muy divertido. Vamos a colorear. Ustedes tienen que ir a traer sus colores para pintar junto conmigo. Pero primero vamos a cantar una linda canción. A ver... Voy a pensar qué canción será. Voy a pensar... Voy a cantar la canción de Pensar, porque no me acuerdo. Pensar, pensar, pensar. Pensemos todos de una vez. Pensar, pensar, pensar. Nunca dejemos de pensar. Cuando quieras dar tu opinión. Píselo bien el derecho y el revés. Pero nunca dejes de pensar. ¿Nos paramos? Pensar, pensar, pensar. Nunca dejemos de pensar. Muy bien. Siempre tenemos que usar nuestro cerebrito para poder recordar muchas cosas. Cuando nosotros aprendemos, cuando mamita nos dice algo, siempre tenemos que pensar. Hacer ejercicios, mirando revistas, mirando figuras. Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas puedes hacer para ayudar a tu cerebro a pensar. Entonces, el día de hoy, como vamos a hacer nuestro coloreado libre, ¿qué necesito? Coloreado, coloreado. ¿Con qué colorearé? Coloreado, colorear. ¿Con qué? Eso es, con colores. Y aquí he traído yo muchos colores, muchos colores. Y una imagen muy bonita. ¿Qué figura será? ¿Ah? ¿Qué figura será? Vamos a subir, será un... Acá dice, es un pajarito. Tienes que pintar el pajarito con el color que más te agrade a ti. A ver, primero yo cojo el color. Vamos a coger el color... Am... Color... Amarillo. Entonces, así no voy a agarrar mi color. No, 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 no. Así, tampoco voy a agarrar. Así. No, no puedo. Tengo que hacer mi pinza. A ver, pico, pato, pico, pato, pico, pato. Agarro, pico, pato. Y este dedito del medio se va a convertir en una silla. Ay, no alcanza la misora. Ay, no alcanza. Pero mi color sí alcanza. Siéntate, colorcito, aquí. Esta va a ser mi silla. Siéntate, color. Con este hago pico, pato, pico, pato, pico, pato. Ahí está. Y bien abajito. De acá arriba no. A ver, otra vez. A ver, ponemos los deditos. Esta es mi silla. Pongo acá abajo mi silla. Y ahora pico, pato, pico, pato, pico, pato. Ahí está. Y lo siento en mi dedito. Pico, pato. Muy bien. Y para pintar yo tengo que subir y bajar. No puedo pintar así, así, así. Porque si no me salgo. No me sale tan bonito. Entonces voy a pintar suavecito. Subo, bajo. Vengo y voy. Siempre segurito estoy. Vuelvo arriba. Vuelvo abajo. La, 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 la. Entonces voy a pintar yo por los costaditos. Acá he puesto yo también mi pajarito. Y vamos a pintar primero todos los bordes acá. Todos los bordes de acá. Ahí está. Todos los bordes. Vamos a pintar. A ver, mi pajarito. Por el costadito. Por el costadito. Así. Subo y bajo. Aquí va echadito. Subo y bajo. Vengo y voy. Rapidito. Pero con cuidado. No me salgo porque si me salgo. ¡Ay, me come! Me come colores. ¡Ay, me come colores! ¡Ah, grandazo! Si te sales de la línea te comerá. ¡Ay, no, no! Me salgo. No me voy a salir. Primero pinto todos mis costaditos. Subo, bajo. Vengo y voy. Subo y bajo. Subo y bajo. Subo y bajo. Subo y bajo. Vengo y voy. Siempre segurito estoy. Vuelvo arriba. Vuelvo abajo. Muy bien. Ahora que he pintado todo el bordecito. Ahora sí voy a ser arriba y abajo. Pero ya me toca acá adentro. Miren. ¿Qué tal se le pintamos de colores? Mmm, será un pájaro loco. Muy bien. Un pájaro. Voy a agarrar el color. Muy bien. Es un color medio lila, medio fucsia. Vamos a ver cómo pinta, ¿ya? Agarramos. Se sienta. Pico, pato, pico, pato, pico, pato. Y hacemos para arriba y para abajo. Como ya está el borde, entonces ya no vamos a pintar el borde. Solamente vamos a pintar aquí adentro. Arriba, abajo. Subo, bajo. Vengo y voy. Siempre segurito estoy. Vuelvo arriba. Vuelvo abajo. La, 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 la. Canta conmigo. Canta conmigo. Subo, bajo. Vengo y voy. Siempre segurito estoy. Vuelvo arriba. Vuelvo abajo. Vuelvo cerro lento. Subo, bajo. Vengo y voy. Siempre segurito estoy. Vuelvo arriba. Más rápido. Subo, bajo. Vengo y voy. Siempre segurito estoy. Vuelvo arriba. Más rápido. Subo, bajo. Vengo y voy. Pero sin salirme. El al abrazo de colores. Y te atrapará. Subo, bajo. Vengo y voy. Siempre segurito estoy. Vuelvo arriba. Vuelvo abajo. La, 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 la. ¡Miren qué lindo! Y no voy a dejar ningún huequito en blanco. Y así voy a pintar todo mi pollito. No es un pollito, mi solga, es un pajarito. A ver, vamos a pintar el pajarito de color azul. A ver, este es un color azul. A ver, se sienta. Acá abajito, se sienta. Pico, pato, pico, pato, pico, pato. Vamos a pintar primero los bordes. ¿Se acuerdan? Primero los bordes. Subo, bajo, vengo y voy. Siempre segurito estoy. Todos los bordes primero. Todos los bordes primero. Bien despacito. Despacito, despacito. Ten cuidado. Yo ya lo hago rápido porque yo ya estoy grande. Y ya sé. Y la mamita también. Pero eso va a ser un secreto. Vamos a pintar primero todos los bordes. De nuestro pajarito tan bonito. El pajarito tan lindo. Miren. Y luego que hemos pintado todos los bordes, vamos a pintar adentro. Muy bien. Aquí adentro vamos a pintar. Y ustedes lo terminarán en casa. Yo les voy a mandar la hojita. No es una tarea. Lo pueden hacer en cualquier momento. Ahora no hay tareas. Porque ustedes tienen que resolver su evaluación. Está muy facilita. Y la mamita los va a acompañar. Me voy a traer más colores.